¿Qué pedimos para Cristian Pablo Vázquez? ¡Unida! Familiares y amigos del empresario asesinado junto a su seguridad del pasado 8 de mayo, en el Distrito Trujillano del Porvenir, protestaron en los exteriores de la unidad de flagrancia. Exigen a la Fiscalía acelerar las investigaciones y solicitar a los testigos que declaren sobre este crimen, que se registró en una juguería donde sicarios quitaron la vida de dos personas a plena luz del día. Bueno, nosotros estamos pidiendo celeridad del caso. Mire, señorita, ha pasado más de cuatro meses y las cosas siguen ahí, no se mueven, yo no veo avance en este caso. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, hemos venido acá a hablar con la señora, con la doctora, que es la doctora Castillo Obregón, y dice que nos ha prometido que va a impulsar este caso, que ella va a poner todo de su parte, porque hemos venido acá, hay testigos que son llamados y no vienen, no vienen a declarar, una, dos, tres veces. Entonces, ¿qué esperamos? Ya les toca que ellos vengan de una manera que la fiscal ordena de la manera compulsiva para aquellos. Queremos que caigan los actores intelectuales, acá hay actores intelectuales, que lo han mandado a matar a mi hijo, a asesinar. ¿Cómo lo van a matar? Una palabra de bien, lo adquirí bien de esa manera. Los padres del empresario Cristian Pablo Vázquez señalaron que no descansarán hasta dar con los autores intelectuales y materiales. Como se recuerda, solo un sujeto continúa en prisión preventiva de 18 meses. Solamente hay un detenido, nada más que está con prisión preventiva, le han dado 18 meses, imagínense, ya pasó cuatro meses y si el tiempo nos gana, el delincuente sale por descarcelación. Nosotros vamos a continuar hasta el final, doctora, a pesar de que nos quieran intimidar y de que no es... Vamos a seguir adelante, porque tenemos que llegar hasta el final. Con carteles en mano exigen acelerar las investigaciones y llegan incluso a pedir cadena perpetua para los responsables de este doble crimen. Cadena perpetua!